el amor la respuesta al problema de la existencia humana cualquier teoría del amor debe comenzar con una teoría del hombre de la existencia humana si bien encontramos amor o más bien el equivalente del amor en los animales sus afectos constituyen fundamentalmente una parte de su equipo instintivo del que sólo algunos restos operan en el hombre lo esencial en la existencia del hombre es el hecho de que ha emergido del reino animal de la adaptación instintiva de que ha trascendido la naturaleza si bien jamás la abandona y siempre forma parte de ella y sin embargo una vez que ha arrancado de la naturaleza ya no puede retornar a ella una vez arrojado del paraíso un estado de unidad original con la naturaleza querubines con espadas flamantes le impiden el paso si trata de regresar el hombre sólo puede ir hacia adelante desarrollando su razón encontrando una nueva armonía humana en el reemplazo de la prehumana que está irremediablemente perdida cuando el hombre nace tanto la raza humana como el individuo se ve arrojado de una situación definida tan definida como los instintos hacia una situación indefinida incierta abierta sólo existe certeza con respecto al pasado y con respecto al futuro la certeza de la muerte el hombre está dotado de razón es vida consciente de sí misma tiene conciencia de sí mismo como una entidad separada la conciencia de su breve lapso de vida del hecho de que nace sin que intervenga su voluntad y ha de morir contra su voluntad de que morirá antes que los que ama o estos antes que él la conciencia de su soledad y su separatidad de su desvalidez frente a las fuerzas de la naturaleza y de la sociedad todo ello hace de su existencia separada y desunida una insoportable prisión se volvería loco si no pudiera liberarse de su prisión y extender la mano para unirse en una u otra forma con los demás hombres con el mundo exterior a lo largo de este relato from señala que el hombre por el simple hecho de ser un ser razonable y consciente de sí mismo y de la existencia es ya separado de la naturaleza por el simple hecho de ser hombre aquí señala que todos los animales y la naturaleza en general pues pueden vivir en el amor en la armonía y pues de cierta manera se puede decir que ya está definida su posición en el cosmos sin embargo para el hombre razonable ahora la existencia es todo un dilema ya que no tiene un sentido definido ni una finalidad simplemente se dice que al tener el famoso libre albedrío puede poseer tanto una ignorancia total a su entorno racional tanto como una angustia constante por estar consciente de el nihilismo presente en la existencia el amor como concepto de volver a unirse ya no con la naturaleza original y un lazo e igualitario como un animal o un ser inconsciente de sí mismo sino como hombre que en base a su razonamiento crea lazos afectivos que de cierta manera lo llevan a sentir la unión con la naturaleza y esa anhelada unión es la que todos buscamos a través del amor según la teoría de from el amor y y y y y y y